En Estados Unidos, impuso a Google que revelara al FBI información sobre los usuarios de la red. Se trata de los datos de aquellas personas que podrían representar algún peligro para el país. Anteriormente, el portal intentó probar en un juicio que algunas de las solicitudes de la Agencia para la Seguridad Nacional Norteamericana eran anticonstitucionales. Tan solo en el 2011, el FBI envió unos 16.000 requerimientos que se referían a más de 7.000 personas. Gracias.